Y wey, ¿qué es lo que es, gente? Tivo, estamos de regreso con un nuevo video más para el canal. Sí, chicos, el día de hoy ya acaba de salir lo que es este evento, obviamente, lo que es de la barre. Como pueden ver, Garena me mandó esto temprano porque esto es lo que sale ya hoy viernes. Tenemos esta doble barre que tiene prácticamente daños, uno de daño más cargador menos velocidad de recarga. Ahí la pueden observar, la doble barre, la gente que le encanta jugar esos snipitos por ahí porque a mí me encanta, pero ya no juego. También tenemos la pitola tratamiento que va a tener velocidad y rango, ojito, que está bastante buena porque te ayuda un poquito más a defenderte tu curita. También tenemos a Álvaro que nos lo mandaron, parece renacido, no sé, pero esto ya nos lo mandó Garena como pueden ver por ahí. Ya lo reclamé, pero vamos a ver qué tal el evento que llega el día de hoy que aquí te muestro. Como pueden ver aquí, aquí está el evento, mírenlo aquí. Este es el evento que llega el día de hoy de la caltica, ya pueden girar, va a tener la doble barre daño, cargador menos velocidad de recarga. Ojo que va a tener daño, prácticamente va a estar cheto por esa parte. No le quita obviamente velocidad. Bueno, voy a decir, bueno, si voy a decir velocidad de disparo. Pero esta es la que llega, ya saben que lo único que tienen que hacer es voltear la caltica. Es algo sencillo, obviamente, para que la puedas conseguir ese sencillo. Y dime tú con cuánto diamante te la saca. ¿Qué más llega el día de hoy? Oh, hoy también tenemos, tenemos chicos lo que es, déjame ver. Tenemos el evento de recarga también que llega el día de hoy, esta nueva granada. ¿Qué te parece? Granada explosiva de sonriente. Vamos a ver si hace una sonrisa. Ajá. Se parece a ella o al pasecito explosivo. Y ahí está la carita. Esta granita por solamente recargar 100 diamantitos. Así que nada chicos, un video cortico. Eso es lo que llega el día de hoy. Espero que me digan en los comentarios qué les pareció algo sencillo de esta agenda. Pero bueno chicos, que tengan bonita noche. Hasta la próxima. Chau, chau.